Hola chicos, pues ya estamos en el 2018 y la verdad a mí las vacaciones todavía me están causando estragos porque no me he como que organizado otra vez bien porque he tenido muchas cosas que hacer, como que ahora necesito vacaciones para las vacaciones, pero en este video les voy a mostrar algunos de los regalitos que recibí en navidad, dos de ellos no los voy a poder enseñar por el tamaño, pero que creen, después de mucho pensar que quería la máquina brother, yo la verdad todavía no estaba decidida a comprármela, la scan and cut, porque la verdad es que me cuesta mucho trabajo cuando saco las máquinas Cricut, tengo como 5 Cricuts, porque pues ya ven que siempre las van actualizando y me da muchísima flojera usarlas, entonces yo había pensado mucho en comprarme esta o no, sin embargo un día que le pedí a mi esposo que me ayudara a bajar unos archivos, me dijo ¿por qué no puedes usar este archivo de corte? y le dije pues porque necesito la brother y me dijo ¿no lo puedes hacer en tu Cricut? no, porque ya está este caduca y pues de sorpresa me regaló la brother, estoy bien contenta, ya la estoy empezando a usar y todo y me encantó, luego no sé si se vea bien, esto es como un SSR que lo abre, tiene velcro y es para acomodar los plumines, este me lo compro para acomodar los copics y me prometió que lo vamos a llenar de copics, así es que vean qué bonito está, lo que pasa es que no, iba yo a hacer un video donde les mostrara, bueno desde mi sala, pero la verdad es que está haciendo mucho frío y allá se oye mucho la calefacción, bueno ese es el otro que creí yo que no se iba a poder ver bien, luego me compró estos plumines que son al agua y me dijo que bueno, que como no sabía qué colores comprarme de los copics porque no le había hecho yo listita, que me iba a, que me había comprado estos y vean qué bonitos colores, entonces yo creo que estos voy a tratar de ver si me sirven para el lettering, la verdad que están súper lindos los colores y bueno pues ya les diré si sirven para el lettering o si no, me encantaron estos colores, ay perdón, es que me compro mucho lo de cosas, luego, ay vean qué cosas tan bonitas, este me lo regaló una amiga para el teléfono y me encantó, pero mi esposo me compró este, la verdad es que los dos me gustaron, este lo que me gusta es que está como un poquito más grueso, como que sirve un poquito más para proteger el teléfono, pero bueno pues ya los iré cambiando, ya saben que amo a Kitty, luego me regaló estas tijeras, la verdad que no le quise decir, pero ya las tengo también me regaló esto que es una tapa para tu taza, la verdad es que yo siempre me hago un té, un café y lo olvido y entonces esto es para que te lo mantenga un poquito, por más tiempo caliente, la verdad es que yo nunca tomo nada caliente pero me encantó uy parece que, parece que el día de hoy, además de que estoy recibiendo llamadas todo el santo día ay parece que todo el mundo está en la calle haciendo ruido y Rosy no se ha callado, así es que disculpen si tengo que cortar el video bueno también me regaló esta preciosísima agenda la verdad es que yo ya había pensado usar la de Recollections, que compré el año pasado y la de Heidi Swap, que también compré el año pasado pero mi esposo me sorprendió con esta y está preciosa además de que las otras no tienen fecha, entonces las puedo usar otro año, pero esta sí tiene fecha miren tiene estos stickers padrísimos que los puedes poner en cualquier día trae el calendario, y bueno esas las quiero enseñar, por si alguna le gusta y tiene cerca la librería japonesa estas cosas de Kitty, mi esposo me las compró de ahí trae para el mes y luego, bueno trae todos los meses aquí y luego trae esta parte que me gusta porque es suficiente espacio para poner tus cosas día por día, y además trae para poner notas si se acuerdan los que me siguen mi agenda de garabatas la tenía yo igual nada más que al revés, aquí ponía cosas y acá estaban los días y bueno, así está todo el año y en la parte de atrás ya cuando se acaba el año que te da hasta enero trae hojitas que puedes recortar estas son tamaño carta pero también por aquí déjenme ver si las encuentro miren, trae estas que son como más chiquitas que son seis hojitas como si fueran post-its y tiene de los dos lados la verdad que está súper divina tiene por si tienes unas clases o así tiene el horario de clases y luego tiene estas partes que pues la verdad ahí sí ya ni les entiendo porque están en japonés pero supongo que puedes poner cualquier cosa trae contactos cumpleaños trae hasta cosas para la dieta pero como les digo esas partes están en japonés o sea que quién sabe qué significan pero está súper linda el tamaño está perfecto porque no es ni muy grande ni muy chica y les digo todo esto lo compró en la tienda japonesa ahora pues voy a decir que otra cosa me dio y bueno pues la verdad yo creo que también me funcionó hacer el video porque este es el color déjenme les digo cómo se llama se llama Bonding Sage y se acuerdan que yo les había dicho que me costaba trabajo conseguirlo bueno pues me dio mi tinta y el reinker o el repuesto y de la Soxy que me compró la verde la azul la roja esta rosa y la amarilla entonces bueno ya tengo más para mi colección bueno realmente estos son regalos de parte de Santa Claus luego se acuerdan que había pedido unos nudos bueno el clarito me lo compró en grande me lo trajo grande y también me trajo este morado que tiene brillitos este que es como lila el rojo y el negro y ahora que ya veo todos juntos creo que me falta amarillo y naranja la verdad es que ahora que después de hacer el video ya me voy a poner a poner todo en su lugar y ya voy a empezar a rodar porque ya ya tenemos que empezar con ese orden luego también en la lista de navidad había yo pedido este troquel troquel que tiene estas formas tan bonitas este ya lo usé en el video que hice con scrap 12 pasos para no parar pero miren que preciosidad este ay perdón yo quería uno que tuviera un piquito porque los otros tres que tengo son como en redondo y entonces bueno pues este es el que necesitaba y miren que bonito está este bueno es de spellbinders y también es el que pedí en el video así es que si el año que entra quieren que santa claus les traiga lo que piden hagan un videito para que él sepa luego se acuerdan que había yo pedido el papel de prima bueno yo quería la verdad es que yo pedí los tres tamaños verdad pero santa claus piensa que ya tengo muchísimos entonces nada más me compro uno pero vean que bonito papel este es por los dos lados de acá es como negro y de acá tiene estos puntos tiene me parece que son cuatro cinco hojas de cada una y luego vean que preciosidad está este que es un mapa en rositas y del otro lado son unas plumas y luego aquí es como madera y del otro lado son estas flores hermosas y luego de aquí es como también como madera cuarteada y de este lado estas rosas que también me parecen divinas la verdad que es un papel muy bonito luego aquí también es como maderita como diferentes maderitas y aquí son estas como tarjetas para Project Life super lindo este papel y luego esta es que creo que es mi favorita y acá es como mármol y creo que ya es todo sí la verdad que está super lindo este papel y es el que había pedido y bueno como no me trajo los otros este tamaños me compró estos que son las micas para hacer las Pocket Letters que tenía ganas de hacerlas y yo tenía las de Viewer Memory Keeper que no tienen las hechas las divisiones y este papel Bellum para mis impresiones a color que se ven bien bonitas cuando las haces en papel Bellum también Santa me trajo estas Washi Tape azules que están super lindas tienen como foil ay déjenme ver si estas ni las he abierto entonces déjenme miren que bonita esta es como como una noche buena con foil luego esta tiene letritas muy claritas en blanco esta es como si fuera de caramelo miren que cosa tan bonita de pinitos esta también tiene letras esta está padrísima es de foil esta tiene como copos de nieve y esta que también tiene copos de nieve la verdad están super lindas y bueno estas me gustaron me gustaron porque lo que pasa es que fuimos a michael's un día y no me habían gustado las de navidad más que estas pero no las compré y yo creo que santa pensó que las necesitaba otro otro de mis regalos favoritos de santa cruz uy vean que belleza esta es la Miss Winnie de Polkadudus está preciosa les voy a hacer un video para que vean que fácil es armar esta muñequita la verdad es que yo tengo como ustedes saben cuatro de los troqueles de las gorgeous y me parecen terriblemente complicados y tardados después de hacer el video creo que no los he vuelto a tocar y pues es una pena porque la verdad es que estaban bien caros cuando salieron los nuevos ya ni los vi porque no me gustaron y con esta en un ratito las haces y quedan bien lindas y le puedes cambiar más detalles que al de las Polkadudus por eso me gustaron luego este me encantó porque así no parece mucho aunque parece que fueran repisitas tú puedes hacer cuadrados o rectángulos combinando los troqueles y lo que me gusta es que muchas veces cuando haces un cuadro necesitas un pedazo de papel grande y a veces nada más tienes una tirita que te quedó de un papel bonito bueno pues con esa tirita vas recortando las piezas y te queda el marco y se ve genial o sea la verdad es que es para usar como los retacitos que te van quedando y además que tú puedes hacer del tamaño que quieras el cuadro y no tienes como 150 troqueles y estas nubes que están divinas ¿a poco no? están así como para apachurrarlas me encantaron estas nubecitas estas como ven ya las usé de hecho ya usé los tres pero a estas les quite el pegamento y me encantaron la verdad es que estoy esperando que lleguen las otras dos muñequitas para hacer el video pero como vienen desde Inglaterra se tardan un poco bueno eso es lo que me llegó a mi casa pero si ustedes recuerdan también tuvimos un intercambio con las amigas entonces los regalos que a mí me tocaron en el en el intercambio que hicimos están en mi instagram si los quieren ver yo todos los días fui subiendo uno el que iba abriendo y permítanme porque se me cayó bueno aquí ya está el que me faltaba entonces bueno los que me dio Katia que fue la persona que me dio que además en el regalo grande me dio una bolsa que la voy a poner en instagram porque no cabe aquí esos están ahí día por día los fui subiendo y luego Pau nos dio unos regalitos y bueno a mí me tocó este que son unos pins que están súper lindos me gusta el color turquesa y ese venía con estas tarjetitas que son también como el project life pero que son para colorear que están muy bonitas luego también me dio este sello que es un banner me dio estas que son unas tiritas que se usan para las piñetas de Viar Memory Keepers pero no necesariamente las tienes que usar en eso las puedes usar en las tarjetas y ya no tienes que cortar las las tiritas luego también me dio este hermosísimo sello de elefante que está preciosísimo estas son unos unas borlas pero son como de hilaza están bien bonitas porque son muy brillantes estas son unas tarjetas con el tema de verano playa también están muy bonitas estos que son unos corazoncitos de yute que yo creo que voy a usar ahora para el 14 de febrero y esta cajita que está hecha por ella y que en la parte de adentro trae estas tarjetitas que también hizo ella la verdad super chulas esto fue lo que me regaló Pau Mendes de Paper with Life ahora les voy a enseñar lo que me dio Giovanna y como ven ya se oyó que se cayeron Giovanna lo que nos regaló bueno nos hizo esta bolsita muy linda y aquí nos puso estos papeles ella ella como que creó las colecciones pero vean que preciosidad bueno creo que se ve mejor así son estos son papeles con glitter de colores super lindos estos son en colores pastel pero muy muy bonitos con una textura muy bonita y luego estos que me llamaron mucho la atención son unos papeles que pareciera que fueran con glitter pero nada más está como fingido el glitter entonces se ve padre porque no este no te estorba a la hora de de cortar el papel porque está delgadito nada más da la impresión de que fuera con glitter y también nos dio este como se llama este block de colores pastel está también super chulo tampoco lo he abierto como vean pero son todos los coloritos que me gustan y están ya listos para para hacer la tarjeta esto fue lo que me dio Giovanna y por último les quiero enseñar lo que me dio Ana Berta Ana Berta nos dio esta cajita se me olvidó sacarle el listón miren que padrísimas están estas washi tapes estas washi tapes son como muy festivas como hoy no sé cómo explicarlo pero están muy bonitas porque brillan padrísimo miren que bonitas están entonces venían estos seis colores de washi curiosamente casi todos nos regalamos calcetines esta libretita con su pluma estos calcetines miren que bonitos para navidad y estos sellos que también me parece que están super lindos la verdad yo había dejado mi cajita para para el 25 y no me acordaba que tenía que usar ni la libretita ni los calcetines pero bueno pues ya serán para la navidad que entra que los use y pues creo que es todo espero que les haya gustado díganme que les regalaron en los comentarios del video a mi los reyes magos me trajeron cosméticos ya no me quisieron traer nada de scrap y entonces bueno eso se los iré enseñando en instagram si a ustedes también como a mí les encantan los cosméticos pues espero que les haya gustado el video y que me comenten que les hago Santa Claus a ustedes si les gustó el video por favor denle like compárselo con sus amigos y nos vemos en el próximo ah pero acuérdense que si no se han suscrito a mi canal lo pueden hacer dando click en el botón de abajo rojito gracias y ya me voy porque otra vez ya suena el teléfono bye bye y ya suena el teléfono y ya suena el teléfono y ya suena el teléfono y ya suena el teléfono